Sí, estamos acá en Ruta 50, en el límite sur del distrito Matilde, casi contra la Rechea, muy cerquita, 50, 100 metros de la escuelita, y con la visita de Pablo, de Pablo Cegueso, administrador de Vialidad, la verdad que es un orgullo para nosotros poderlo tener en nuestra zona, tener el equipo pesado de Vialidad y poder ver y mostrarle realmente el trabajo bárbaro que están haciendo su equipo en nuestra ruta, que estaba tan castigada y que estuvo tan complicado durante tantos años. Claro, veíamos cuando veníamos las máquinas trabajando, los carteles que indican la obra, eso obviamente es también fundamental. Sí, muy pero muy bien, la verdad que la prolijidad con la que está quedando, la prolijidad con que trabaja el equipo, donde está toda la demarcación hecha como corresponde, la verdad, mucho tiempo que no se había visto algo así. Vialidad provincial, lo que veo en esta gobernación, estos últimos cuatro años, sobre todo del gobernador de Miguel Lichi, es que sobresale Vialidad Provincial la cantidad de kilómetros de rutas que han hecho pavimentadas y los que están trabajando en caminos de calzada natural, realmente es muy pero muy bueno. Bueno, le vamos a preguntar a Pablo Cegueso específicamente, ¿qué es lo que se está haciendo aquí en esta zona que mencionaba el presidente común? Al buen día. Hola, buenos días. Bueno, lo que estamos haciendo es primero un alteo, o sea, levantando la ruta, abovedándola y compactándola, porque también es fundamental que se compacte, entonces queda con mucha densidad y no penetra tanto el agua. ¿Cuál es la idea? Que obviamente cuando llueva, esté más alto que el nivel de terreno natural, el agua que cae escurre hacia la parte de zanja y cuneta, y bueno, y se seca mucho más rápido y antes está transitable. Así que una obra, bueno, importante, agradecerle a Diego, al presidente comunal también de la Rechea, que nos está acompañando, con los cuales también estamos trabajando en un proceso innovador de mantenimiento de calzadas naturales en lo que es la zona de vialidad del Trébol, y bueno, comprometidos con dar mejor transitabilidad, ¿no? Santa Fe es una provincia muy productiva, una provincia realmente donde tiene su potencia en la producción agropecuaria y tenemos que estar al lado de los productores realmente para brindar los servicios que ellos se merecen. ¿Estas obras se hacen con mano de obra de la provincia, con maquinaria también de la provincia, o se trabaja mancomunadamente con las comunas? Estamos trabajando ahora con equipamiento provincial, pero la verdad que tenemos mucho apoyo de las comunas, hacen falta filtro, hacen falta traer gente, siempre hay cuestiones logísticas que necesitamos, y que bueno, que los tenemos los presidentes comunales realmente aportando, ayudando, para que podamos ser eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Bien, hablaban fuera de micrófono antes que hagamos la entrevista, bueno, pero esta es una obra para que dure mucho tiempo, porque suele pasar, o por ahí los productores ahora lo van a decir, a veces venían las obras de emparche, duraban poco y nada, y bueno, también eso se ve, la gente lo agradece, ¿no? El hecho de decir, bueno, son obras que demandan un tiempo, que obviamente tienen un costo, pero son obras que están planificadas a largo plazo, y no que pasen una temporada. Sí, es así, eso sobre todo tiene que ver con el correcto alteo, abovedamiento y compactación, eso es fundamental. Así que sí, trabajando ya, saliendo de lo que fue la emergencia de los últimos años, porque estábamos, imagínate, con emergencia hídrica todo 2016, 2017, parte de 2015, y bueno, y ahora sí, dándole más volumen. Estamos haciendo el plan de obras viales más grande que ha tenido la provincia de Santa Fe en los últimos 50 años, digo, claramente, tenemos 960 kilómetros de repavimentaciones, 250 kilómetros de pavimentos nuevos, 250 kilómetros de enripiado completamente nuevos para la accesibilidad a todas las localidades que quedaron aisladas bajo la emergencia hídrica, y bueno, prácticamente sin obras viales en marcha, y bueno, y aparte también dedicándonos a las calzadas naturales, como debe ser, como es la función de vialidad provincial. Y algo que también se destaca de esta gestión provincial y de todos sus ministros, el hecho de recorrer las zonas, ¿no? De no estar, digamos, al frente de un ministerio, detrás de un mostrador, sino venir aquí, charlar con la gente, con los presidentes comunales, eso también se destaca. Eso es lo más gratificante de la gestión, digo, no hay nada más lindo que estar conociendo nuestra provincia en profundidad y su gente. Y realmente es lo más gratificante que tiene la gestión. Bueno, vamos a charlar también, decíamos, con los productores que primero no querían salir en cámara, pero ahora los convencimos y dijeron, bueno, vamos a charlar un poquito acerca de cómo ven la obra. Imagino que también muy contentos, ¿no?, con lo realizado hasta el momento. Sí, aparentemente estamos muy contentos con la obra, una obra que hace años que la estamos esperando que se haga, y ojalá podamos ir continuándola con un afirmado y que dure mucho tiempo, porque es una zona muy productiva y hemos sufrido mucho la zona climática para poder sacar nuestra producción en el año 17, 18 y todos los años. Hoy lo vemos y decimos, bueno, qué lindo que está, pero acá había que venir hace un año atrás y era realmente complicado. Sí, sí, sí. Un año atrás esto era prácticamente un camino perdido, que casi ni se pasaba, porque estaba todo huellado, todo lleno de malezas y, bueno, no se pasaba por ningún lado. Bien, bueno. También aprovechan la visita de las autoridades provinciales para, digamos, decirle todo lo que sucede, se aprovecha y va a decir, bueno, con esto estamos conformes, falta acá, allá hay otro camino que después cuando terminen acá también se podría hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, faltaría mucho más por hacer, pero bueno, el camino principal es este. Pienso que en este camino, estando bien alteado y bien hecho, ayuda a muchos productores que están linderos a este camino. Bien. Bueno, vamos a charlar también con otros referentes, localidades vecinas que también trabajan mancomunadamente, ¿no? Bueno, en este caso, Diego Furnel, que es el presidente comunal de Matilde. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Un gusto compartir, venir acá, acompañar a Pablo, a Diego y los productores. Bueno, estamos siempre en contacto porque, bueno, somos vecinos y a felicitarlo por esta obra, que, bueno, siempre nos reconocemos localidades agrodependientes y no hace falta las salidas, por supuesto, en tiempos normales, rápida a planta de silo o a puerto. Así que, bienvenido a estas obras y las que estuvimos charlando también, que seguramente estarán a caer. Bien. Bien. destacar la gestión de Pablo al Frente de la Dirección Provincial de Vialidad y, por supuesto, el ministro, el gobernador, perdón, como decía, como se decía recién, o sea, de una gestión que enaltece pertenecer a este partido al Frente Progresista Cívico y Social.